Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este caso para mí ya es de noche. Espero que en el horario en que ustedes lo vean, día, noche, tarde, espero que estén muy, muy bien. Como todos ustedes saben, la Feria Libro empezó ya. En esos momentos tiene que estar activa la Feria Libro del 18 al 2. Entonces vi como muy oportuno, por decirlo así de esta manera, y era un video que yo tenía ganas de hacer hace mucho rato, hablando acerca del Premio Nobel de Literatura. Y es que es un tema, digámoslo así, un poco controversial para las personas que conocen sobre el Nobel de Literatura. Saben que es un premio que ha venido como con cierto desdén desde hace mucho tiempo, porque siempre se ha dicho que es manejado, o no se ha dicho, se sabe que es manejado por gente de la alta sociedad y que obviamente los premios siempre galardonaban a personas que estuvieran se metiendo en el cuento y en el rollo, ¿no? Pero siempre ha surgido todos los años, desde hace ya un cierto tiempo, una pregunta que más de una persona del género literario, del género del horror, que está muy involucrado con los libros, se ha cuestionado o por lo menos se ha hecho esta pregunta más de una vez. Y es porque al maestro del horror contemporáneo, y no solamente a él, sino a otras personas, no se les ha dado el Premio Nobel de Literatura. Y eso es algo personal, es algo que es para lo que, es mi opinión, ¿sí? Es mi opinión. Y también, tal vez a muchas personas les guste, porque hay que ser sinceros, Stephen King ha sido una persona querida por muchos, odiada por otros tantos, pero siempre ha sido una persona que ha estado, digamos así, en el ojo del huracán en cuanto ha sido sus polémicas en cuanto a libros, sus cuestiones personales, su carrera como tal de escritor, que no ha sido la, no fue la mejor en su juventud y niñez, pero que sí ha sido una completa locura en estos tiempos. Y es precisamente eso lo que vengo a hablar, de que Stephen King tiene alrededor de 100, más de 100 novelas, no sé esa, no sé con extra YouTube cuántas, 80 y algo, 90 y algo de novelas tiene, aparte de esos guiones y cuentos que yo sumaría un chorro impresionante más, entonces, ¿por qué si él ha hecho tanta influencia en la cultura moderna, digámosle así, en cuanto a cuestiones del horror y todo ello, ¿por qué a él no se le da un novel de literatura? ¿Qué requisitos tiene que llegar a tener Stephen King para tener un novel de literatura? Hay muchas personas en ese mismo ámbito literario que dicen, sí, es buen escritor, no decimos que no, pero es que él no está adaptando un nuevo lenguaje, él no está haciendo más que simplemente contar esas historias y no me parece, porque hay personas que se lo merecen más, que han aportado, que es uno de los requisitos principales, aportar algo a... ¿cómo decirlo? ¿cómo expresarlo? A nivel universal, sí, a nivel como de mejorar la lengua, dar un aporte a la sociedad, vamos a compararlo con Gabriel García Márquez, por ejemplo, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura Colombiana, fue gracias a sus aportes en la historia con el libro de Cien Años de Soledad y su historia tan impresionante que cambió el paradigma de una ciudad, bueno, de una ciudad sí, de un pueblo entero llamado Colombia, a que fuese algo culturalmente visto. Algo a lo cual Stephen King tal vez no ha podido lograr, ya que él se enfatiza en el género del horror. Si él hubiese hecho género, no sé, de fantasía, como también lo ha hecho, tal vez la cosa sería un poco distinta. Y que tal vez incluso personas que han escrito, que son de la parte de África, que han escrito sobre lo que vive la gente allí, sobre la falta de hospitales, de comida, de cuestiones salubres, de un buen gobierno, la explotación de diamantes y la falta de, ¿cómo decirlo?, de cuestiones humanitarias de allí, ¿sí? No estoy muy bien, no estoy entre mis cabales, como para que no nos hagamos una idea aquí, estoy como tarado, no sé. Entonces, personas que escriben sobre ello, mostrando esa realidad de lo que está pasando en el país y la falta de humanidad por parte de otros países, hacen merecer ese premio Nobel. Yo aquí tengo una tabla, igual esto se los voy a mostrar en video, en donde ustedes pueden ver la cantidad de países o la cantidad de premios que tiene un país. Aquí lo está encabezando Francia con 14 premios Nobel. No voy a entrar en énfasis quiénes son. Obviamente todo esto está en la Wikipedia, ustedes lo pueden ver como quieran. Sigue Estados Unidos con 10. Suecia, perdón, Reino Unido con 8. Suecia 7. Alemania 6. Italia 6. Polonia 6. España 5. Unión Soviética 5. Dinamarca 4. Y de ahí para abajo. De entre los oyentes está nuestro país, con un solo premio Nobel de literatura, obviamente, ya sabemos todos, Gabriel García Márquez, obvio. Pero entonces a lo que voy al punto central es, ¿Por qué no se lea el premio Nobel a ese tipo de personas, ya sea el género del horror o género del suspenso o demás? Lo que bien decía. Estos premios son como la meca de la meca. Y solamente estos tipos adinerados, blanquitos adinerados, son capaces de poner su voz y su voto para saber quién es el próximo ganador o ganadora. Porque también es otra cuestión. Antiguamente, no se le daba premio a las mujeres hasta que se vio que realmente debía darsele a la mujer. Y esto fue más un tema más como de tocó dar los cero a las mujeres porque nosotros no queríamos hacerlo. Y se convirtió en un tema, pues digamos, que no se le daban los premios, era por algo más un tipo machismo. Y posteriormente se le dieron a las mujeres pero realmente sin estimar creo que ha sido nomás a tres mujeres que se les ha dado el premio Nobel de Literatura. Pero en cambio, sí se le ha dado premios de Nobel de Literatura a personas que ni fu ni fa. Como me vine yo a enterar hace poco que Winston Churchill se ganó un premio Nobel de Literatura por decir una simple frase. Una frase que fue contundente, en esos momentos no la tengo. y pues porque me vine a enterar, obviamente no, me vine a enterar hace poco y por eso decidieron estos grandes personajes, decidieron decirle, pues se me ha dado un premio Nobel de Literatura. Simple. cuando a Winston Churchill se le dijo que había ganado un premio Nobel, él dijo, ¿ah, sí? ¿y en qué área? No tienen ni idea. Tipo no tienen ni idea que ni siquiera que había sido nominado ni que se lo había ganado, absolutamente nada. Simplemente le dijeron, usted se lo ganó y él dijo, ¿ah? ¿y en dónde o qué? ¿cómo han habido otros personajes que han despreciado el premio Nobel? ¿cómo hay personas que han dicho, hey, disculpe, usted se ganó el Nobel? ¿ah, sí? Pues que el diablo vaya y lo recoba porque no pienso recogerlo. Y otras personas que han regalado incluso su galardón de su medalla del premio Nobel, como, ah, sí, tengo, se la regalo. Así, como si nada hubiese pasado. Entonces, eso viene a una controversia muy grande porque una persona como Stephen King que ha escrito tantos libros y que por demás sí ha aportado a la cultura juvenil, digámoslo así, juvenil y adulta, o sea, el hombre ha aportado mucho a la literatura solamente porque de pronto escribe sus historias de horror, algunas de suspenso, unas policiacas en la actualidad, no implica que esta persona no deba ganarse un premio Nobel o por lo menos un reconocimiento a un posible nominación de premio Nobel. Ya que ha dado un pie en el ámbito del horror para que no solamente la gente esté leyendo su libro sino que la gente también busque las películas basadas en sus libros. Si tenemos que hablar de esto, Stephen King ha sido una de las personas más influyentes en el mundo del cine para que se den este tipo de cosas gracias a su literatura. Las personas han leído un libro y dicen esto en cine volará la cabeza de más de uno tan solo con It, la miniserie tuvo una buena acogida e incluso en épocas modernas tuvo una buena acogida. Ahora también la remake que fueron dos películas también tuvo una acogida muy buena más que toda la primera que la segunda parte pero de todas maneras tuvo una buena acogida del público. El resplandor, Misery, Doctor Sueño, películas que todas se han basado obviamente en los libros y porque Stephen King ha estado allí para escribir los guiones y para decir coloquen esto o no coloquen esto. Incluso participando de sus cameos, sus famosos cameos. Entonces, ¿por qué una persona como Stephen King no puede tener un premio Nobel? Y no solamente él sino por ejemplo también Dean Koontz. Dean Koontz también ha aportado, escritor también estadounidense y ha aportado también muchísimas, muchísima literatura, una parte de horror, otra parte de Misterio y Trigger, R.L. Stein. R.L. Stein ha escrito también muchísimo, muchísimo, un hombre que admiro con mi corazón también porque fue parte de esa infancia y que obviamente fue un público infantil y juvenil. Posteriormente esta persona también debería tener un reconocimiento más allá que de su mismo nombre y que todo el mundo diga, ah sí, R.L. Stein, señor, ¿cómo está? Bueno, por favor. Entonces a lo que vengo a pensar que esto es básicamente es porque es el género del horror, solamente por ser género del horror no se puede dar aporte a ser un premio Nobel de literatura. Personales como H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, son personas que deberían tener un reconocimiento, así sea póstumo, pero deberían tener ese reconocimiento porque pese a lo que digan estas grandes personas, estos grandes sujetos de la literatura, el horror también hace parte, el miedo también hace parte de ese folclor, de ese sentimiento nato que llevamos, sentir miedo por lo desconocido, por lo incomprensible, también debería ser parte premiable ese sentido, pero desafortunadamente no lo es así, y hasta incluso los premios Nobel, pese a todo eso también, son premios olvidados, si tú le preguntas a una persona que te nombre un ganador del premio Nobel, muy difícilmente te va a saber responder, si estás aquí en Colombia, te van a decir Gabriel García Márquez, obvio, porque ya lo conocen, porque eso pasó, pero no te van a decir ay no, no conozco a nadie más o no sé qué más es o no sé qué, te vas a ir con un montón de cosas que la verdad no, o sea, no, mejor dicho nada, pie con bola, e incluso si tú le dices a una persona sobre los libros que tal vez haya leído, si estás aquí, muy posiblemente te diga que casi no lee libros porque uno le da pereza, dos le da flojera, porque es lo mismo, pero lo ponen en diferente contexto o porque simplemente no se hayan leyendo un libro o porque salen con ese cuento es que yo soy tan malo, tan mala para leer libros, entonces ahí es donde se deja entrar esa ventana de como no nos importa esto, como no importa a quién a quién estemos leyendo o si leemos o no, entonces dejemos que esa gente de la alta alcurnia manipule algo tan sencillo como unos premios, pero si lo trasladamos a algo más con esteroides como le digo yo, por ese reflejo de nosotros no querer nada sobre el tema, pasa cosas en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito literario, en el ámbito cinematográfico, como por ejemplo la premiación de los Óscares, pasa en todo este sentido y es porque sencillamente nosotros no tenemos esa costumbre de tan solo tomar un solo libro así sea lo más cortico de este mundo y tomarnos tan solo una hora o dos horas en el día para leerlo, aumentar un poco nuestro léxico, aumentar un poco nuestra imaginación, despejar nuestra mente y quitarnos el estrés de encima de estar pensando que las cuentas, que el arriendo, que los servicios, que si pagamos un local de arriendo, que si aquello, con estos pequeños hace uno volar la imaginación y despeja la mente de todo ámbito y de todo tipo y más que todo era un momento como para reflexionar, como dar mi punto de vista del por qué para mí Stephen King sí merece un premio Nobel, es más para dejarles a ustedes esa recomendación, estamos en la plena feria del libro, tomen un libro y léanlo, conviértanlo en un hábito, no dejemos que esas ganas de de que de leerse un libro, de tomar esa buena costumbre, de dejarles esa costumbre a nuestros hijos, de tomar un libro y meterse en ese universo que es algo tan maravilloso, se muera. Aprovechemos ese tiempo no solamente para ir a observar qué hay de nuevo en la feria del libro, por favor, gente, no van a encontrar algo más que solo libros, créanme que no, van a encontrar, bueno, van a encontrar algún tipo de comercio y demás, a lo mejor iré a hacer un video allá de pronto, espero que sí, mostrando el diferente tipo de comercio que hay, como separadores de libros, afiches, de hecho, eso que está aquí arriba, The Stranger Things, lo conseguí en una feria de libro, pero más que todo eso no es tanto como para ir y armarse de solo estas cosas, no, también es bueno armarse de esos libros, leer es resistir como dice el gran Mario Mendoza, por favor, gente, empiecen a leer, empiecen a abrir los ojos, a no dejarse meter los dedos a la boca, así como pasó con las elecciones, podemos hacerlo con nuestras vidas y no solamente con nuestras vidas, sino con todo lo que tengamos enfrente, un consejo muy grande que les doy, y pues bueno, quisiera terminar el tema con la opinión personal de un fanático a las historias de horror y obviamente el maestro contemporáneo Stephen King, es que él sí merece un premio Nobel por todo, todo lo que él ha aportado a través de los años, a través de las películas, a través de las entrevistas, a través de todo, por darnos un universo o muchos universos de diferentes historias de diferente tipo e índole y más que nada por asustarnos. De verdad, gente, leer es resistir, como dijo Mario Mendoza. Tómenle un libro, léanlo, sé que no se van a arrepentir. Y nada, gente, espero que esta humilde opinión, este video, aunque un poco extraño, un poco corto en tema y un poco de pupú, de habla, bla, bla, sirva de algo. Y es para que todos ustedes de verdad se enamoren de la literatura, que aprovechemos este tiempo en familia, con amigos y que podamos asistir a la feria del libro y que podamos tomar ese hábito de buen lector, de buena lectora. Así que nada, gente, nos hablamos en otra ocasión y pues espero que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y pues nada, nos hablaremos en otro audio video extraño de este mundo de mi cabeza del Hunter's Asylum. Nos vemos.